Emocionados están por estos días los seguidores de una de las parejas más queridas y aclamadas no solo de las redes sociales sino también de toda la industria musical urbana. Pues de acuerdo a varias pruebas que se han recolectado, Karol G y Faith podrían este año estar realizando su primera gira como pareja, hecho que para muchos se podría prestar para que por fin Salomon le pida de manera oficial la mano a la bichota pues son varios los que desde ya sueñan con que este par por fin pise en el altar. Y tu que crees que podría significar las letras S y C que se han venido mostrando Faith y Karol G en las últimas horas? Déjamelo saber en los comentarios. Hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal favorito tendencias y no olviden que si quieren ganarse un kit completo con la mercancía de Karol G solo tienen que suscribirse al canal comentar cuál es la canción que más escuchan de la bichota y darle like a este video a continuación los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a jr gaona y karina varontini la brujita 7713. Bueno y es que como saben Karol G viene pasando por uno de los mejores momentos no solo en su carrera musical sino también en su vida personal pues las cosas con su familia, sus amigos y su novio han estado más que perfectas de hecho gran parte de la felicidad que refleja hoy en día Karolina. Se debe al amor que recibe por parte de Faith quien aunque no acostumbra mostrar públicamente su amor y su atención hacia ella en privado el amor parece no tener fin sin mencionar el apoyo y la seguridad que le brinda Karol pues hoy en día la bichota luce mucho más segura de ella misma. Vale la pena decir que debido a la apartada relación que tienen ellos con los medios es muy complejo para sus seguidores poder averiguar con certeza algún tipo de información veraz acerca de qué cosas suceden entre ellos, lo que los ha hecho estar con mayor rigurosidad pendiente de todos y cada uno de sus asuntos sin embargo en los últimos días ha venido sonando un supuesto rumor acerca de una pequeña gira que estarían dispuestos a realizar Karol G y Faith juntos, tal y como aquella que algún día realizó la bichota en compañía de su pareja en ese entonces anual AA, hecho que por supuesto se ha prestado para generar un sinfín de comentarios ya que hay muchas personas que consideran sería repetir la historia que vivió en el pasado y no le ven sentido a que luego de ocultar y permanecer su romance alejado de las redes, quieran entonces ahora ser parte de su relación a todos los seguidores y amantes de su música, así mismo hay quienes también ven este posible hecho como la forma de poder ambos acercarse un poco más a su público y manteniendo claro está el respeto y la prudencia, hacerlos más partícipes de su amor pues ya no es un secreto para nadie que son pareja y más allá de conectar bien en realidad si tienen planes de formar una vida juntos al punto de que muchos creen posible que Faith sea quien por fin le cumpla al sueño a la bichota de convertirse en madre de una gran familia y tú qué opinas de esto déjamelo saber en los comentarios